Para complacerlos esta noche y para ustedes mis amigos Ok, vengo a ver unos ojos que tengo Los lo hacemos Al viento, ahí le va Vengo a ver a unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están De mirar los tan lindos y tan bellos Yo sé que nunca los dejaré de amar Yo sé que nunca los dejaré de amar Ayer de tarde pasé por tu casa Pregunté lo que estabas haciendo Me dijeron que estabas escribiendo Una careta que me ibas a mandar Una careta que me ibas a mandar Para el hombre se hicieron cadenas Para el hombre se hizo el padecer Para el hombre se hicieron cadenas Por amar a una guapa mujer Por amar a una guapa mujer Ayer de tarde pasé por tu casa Pregunté lo que estabas haciendo Me dijeron que estabas escribiendo Una careta que me ibas a mandar Una careta que me ibas a mandar Vengo a ver a unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están De mirar los tan lindos y tan bellos Yo sé que nunca los dejaré de amar Yo sé que nunca los dejaré de amar Así dice la rulita Y así quedamos